Casi todo el día Pienso cuando pienso en las mujeres En saber si tú me quieres Como yo te quiero a ti Casi no me importa nada De que sonrías a otros Me importa lo de nosotros No me importa lo de más Es que tengo alma de artista Puedo ser muy liberal Inclusive hasta egoísta Pero envidioso jamás Casi todo el día pienso Cuando pienso en las mujeres Y al saber que tú me quieres No me importa lo de más Es que tengo alma de artista Puedo ser muy liberal Inclusive hasta egoísta Pero envidioso jamás Casi todo el día pienso Cuando pienso en las mujeres Y al saber que tú me quieres No me importa lo de más No me importa lo de más No me importa lo de más